Invierno 2015, la temporada ideal de Cucharita. El frío ya encontró su frecuencia oficial. La Góspel, una radio que crece, crece y crece para vos, subiendo la temperatura de todo tu cuerpo. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de Río Cuarto y distinguido por la legislatura de la provincia de Córdoba. Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza. Para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices, hemos de subir a la torre de la canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es un millón de sueños. La torre de la canción, poética de la ciudad, idea y conducción, Antonio Tello. Cítaro, como la llamaban, era un poeta popular que se ganaba la vida recorriendo los pueblos y recitando sus poemas en plazas, teatros, circos e incluso cuando se lo pedían, en bodas y bautizos. Aceptaba lo que la gente le daba, pues es mucho o poco, con una sonrisa de gratitud y habitualmente se dejaba invitar a beber y a comer por cualquiera. Todos conocían a Cítaro y lo querían, como a un amigo, como a un pariente, porque reconocían sus alegrías, sus tristezas y todas sus vidas en los poemas que recitaba. Por eso, cuando el 30 de mayo de 1976, un grupo de soldados de tercer cuerpo de ejército lo despertó a culatazo y se lo llevó a rastra de la pensión donde se había hospedado, el pueblo entero quedó aturdido. Nadie podía imaginar la causa. Ni siquiera quienes solían prejuzgar a las víctimas de tales arrestos violentos como algo habrá hecho, pudieron decirlo en el caso de Cítaro. No es cierto, es que a raíz de este y otros sucesos semejantes, en esos días la gente empezó a temer a las fuerzas del orden y a considerar que cualquiera podía ser encarcelado en cualquier momento y por cualquier motivo. Pero si los cada vez más frecuentes arrestos habían atemorizado al vecindario el terror lo paralizó la mañana en que frente a la iglesia hallaron a Cítaro desangrándose con la lengua cortada colgando del cuello modo de corbata. Nadie salió a ayudarle, pero un vecino, sobreponiéndose al miedo desde un teléfono público, llamó a una ambulancia que no tardó en llegar y llevárselo. Fue así como Cítaro y sus poemas desaparecieron. En 1986, al final de la primavera, un excursionista que pretendía llegar a las ruinas del pueblo escondido, un viejo campamento minero al pie del Cerro Áspero, se perdió en las sierras. Durante varios días vagó subiendo y bajando cuesta sin encontrar el camino hasta que, casi al borde de la extenuación, llegó a la encrucijada de dos pedregosos arroyos de aguas cristalinas. Aquí, sació su sed, se sentó a la sombra de una enorme peña. Agotado por el esfuerzo y el hambre, quizás se durmió durante un rato en el que todo le pareció ocupado por un silencio abarcador que poco a poco empezó a abrirse a notas tan armoniosas como nunca había oído. Notas que sonaban como una poesía sin palabras nacida del cosmos y cuya sutil vibración se extendía hasta alcanzar el mundo y el corazón de los hombres. Era, no obstante, una poesía humana que no necesitaba de la voz ni de la escritura para hacer, sino la entrega de quien quisiera escucharla. Él lo hizo. Vislumbrando acaso su fin, se entregó a esa poesía dejando que las notas lo disolvieran en una especie de éxtasis mayor hasta que su intensidad fue menguando y acabaron por confundirse con el sonido del agua del arroyo. Pero aquello que había sentido no desapareció del todo. En el aire quedaba aún como la latencia de una caricia que podía seguir por un sendero apenas visible entre las piedras. Después de subir una loma llegó a otra hondonada donde pastaba un rebaño de cabras. Bajó a ella y enseguida vio que a la sombra rala de un arbusto descansaba un hombre cuyo perro ladró al oído. El cabrero giró su cabeza hacia él y a pesar de los años transcurridos y la larga barba que llevaba lo reconoció. Cítaro al verlo le sonrió como siempre sonreía cuando alguien le daba algo al tiempo que emitía un sonido cavernoso a modo de saludo. Él, aunque azorado por el encuentro le dijo que andaba perdido desde hacía varios días. Cítaro con gestos que daban sentido al áspero ronquido de su laringe y la ayuda de líneas que trazó en el suelo con una piedra le enseñó el camino a través de los montes. Arriba dos águilas también parecían trazar con su vuelo las invisibles líneas de un mapa. El excursionista bajo la emoción de la reciente experiencia dio la mano a Cítaro con gratitud y admiración. A pesar de todo nadie le había podido arrebatar el don de la poesía. Tal vez pensó observando una vez más el vuelo de las águilas mientras se alejaba. Lo que diferencia la moral de las aves y la moral humana es que los hombres pueden sobrevivir al desgarro de la especie. Buenas noches. Este cuento cítaro que acabo de leerles y que pertenece al libro Voces del Fuego sirve para recrear un tiempo histórico dominado por la barbarie a la que muchos hombres y mujeres como ese poeta popular que siguió haciendo poesía si aún sin la lengua opusieron una fuerte resistencia en defensa de la vida y de la idea de un mundo mejor. A este estirpe de personajes pertenece el escritor Norberto Schiaboni quien ha subido esta noche a la Torre de la Canción. Buenas noches Norberto. Bueno, buenas noches Antonio muchísimas gracias por permitirme estar aquí una vez más muchas gracias por todo el trabajo que desarrollás para la gente del interior del interior muchísimas gracias. No, yo agradecidísimo de tu presencia honrado por ella y vamos a seguir charlando. ¿Hay alguien allí? ¿Alguien me escucha? ¿Es este el fin del principio? A veces la persona que elegimos nos cambia a veces tenemos un ángel junto a nosotros y no lo sabemos holding on and letting go Rolf Copperman es el fin del principio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 En banda de cine. La torre de la canción, poética de la ciudad, entre unos momentos con Norberto Schiaboni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mirada de la ciudad. ¿ En una ciudad, ¿no? ¿No se desplaza en los barrios? Tampoco me despertare sin cantar una canción. Porque siempre, ¿no? En una en el peor momento, en el peor momento, intentaré ser feliz. Give up. La horror. 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 Conversaciones en la torre Norberto Schiavoni, negro, de Adelia María, profesor de geografía, escritor, entre otros, de Yo solo cumplo órdenes, La vuelta al mundo en varias vidas, y este último, En búsqueda de los pasos perdidos, también ha escrito el viejo planiferio de proyección Mercator, en el 2003. Schiavoni pertenece a una generación de argentinos casi aniquilada, es un superviviente, y el alma de un superviviente está atravesada por el dolor, la visión de la muerte y la voluntad de luchar contra ella y celebrar siempre la vida. Norberto, ¿cómo era tu vida antes de que pasara todo? Y digo todo en un sentido eufemístico, con el ánimo de aliviar el recuerdo del horror. Bueno, trabajaba, estudiaba, porque trabajaba en el turno noche, comencé la carrera de periodismo, de lo cual alcancé a cursar la mitad más una de la carrera, hasta que sobrevino el 24 de marzo de 1976. Yo trabajaba en la empresa Olivetti, y, bueno, como digo, por las noches cursaba la carrera de ciencia de la información, o de la incomunicación, o de periodismo, como mejor le guste llamar. ¿Esto lo hacías en Córdoba? Eso lo hacías en Córdoba, sí. Lo hacías en Córdoba. Tenía muchas amistades, tenía muchas relaciones, militábamos, por supuesto. Casi siempre lo hemos hecho con un conjunto de conocidos, en una versión apartidaria, en el cual sacábamos escritos en una revista que denominábamos América Latina, de clásicos, por ejemplo. Participamos en la jornada de lo que fue los sindicatos de FIA de Citram, en todo el periodo de lo que significó las coordinadoras obreras a lo largo del cinturón industrial de la provincia de Buenos Aires, y apoyamos con mucho beneplácito un organismo que se extendió por encima y fuera de la burocracia sindical que se llamó la Mesa Provisoria de los Gremios en Lucha. Bueno, habría mucho para hablar de lo que fue la Mesa Provisoria, de lo que era el sindicalismo burócrata de entonces en Córdoba, en el cual, por más que hoy le rindan honores mucho, estaban encuadrados la mayoría de lo que componían la CGT, entre otros, el Pidio Torres, por ejemplo. Aquí está con nosotros, y también me complace que nos acompañe, otro ex preso político, que es muy amigo tuyo, Alberto Levi. Sí. Hola, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y Alberto, nosotros días, cuando presentaste tu libro, En búsqueda de los pasos perdidos, llamó la atención sobre la forma en que firmas este libro, Norberto Negro. Sí. Cuéntame y cuéntanos a los agentes de la torre de la canción, la cuestión de ese apellido, porque además la portada del libro, la tapa del libro, también es negra. Sí, también es negra, sí. Pero, digamos, no fue de mi elección eso, sino de quienes editaron en ese momento, ¿no? El color de la portada. El color de la tapa. No así la elección del apellido que te pones aquí. No, 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 no. No, no, porque bueno, a mí todo el mundo me conoce por negro, y ahora en estos momentos estamos por encarar en un solo tomo la trilogía de estos, ¿no? En conjunto con la Unirío, la... La editorial universitaria, sí. Sí, estamos por ahí. Y en el cual va a figurar Norberto Negro Schiaboni, ¿no? Definitivamente. Lo del Norberto Negro viene porque durante muchísimo tiempo yo no sabía realmente cómo afirmar que... Esa duda que me caracteriza en tantos aspectos de la vida, ¿no? Y hasta que en un momento dado me di cuenta que... Bueno, pero si yo oficialmente, que... Si alguien me llama así, no me reconozco, Norberto, y todos me dicen, Nero, coincide justo, es NN, y NN, bueno, hay una historia en nuestro país que hay 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, coincide justo NN. Y además hay una parte graciosa, digamos, que esta es personal, no de lo colectivo, de los compañeros, de lo de la militancia, de lo social, sino que es una instancia personal. Mi madre era una señora muy cómica, y yo tengo dos hermanos que son muy blancos, entonces yo le preguntaba a ella cuando era pequeño, porque yo había salido así, ¿no?, negrito. Y ella, que era una mujer muy cómica, me dijo de que lo que pasaba, que ella me había tenido a mí bajo una planta de romero en un día de mucho calor, a las 12 del día, y por eso yo había salido así. Y entonces me puso negro, ella me empezó a llamar negro, y bueno, mis maestras, mis compañeros, y todos los que me conocen, me conocen por negro, ¿no? Esta es la parte graciosa, ¿no?, para compensar la otra. A veces tratamos de pasar de puntillas por encima, por cosas dolorosas, como una deferencia a las personas que quieren, que no quieren escucharlas, como si de este modo quisieran borrar lo que sucedió, pero realmente nosotros no estamos para eso. Recordar, es hurgar en la memoria, o como decía Aristóteles, la memoria es la escritura del alma. Cuéntame cómo fue que te capturaron, y qué pasó después. Bueno, cuando vino el golpe de estado, yo aparecí en una lista, y en realidad no figuraba bien con el nombre, figuraba como Roberto, y eso, pero sabía que era yo, porque con el apellido mío no podía ser de otra forma, ¿no? Y en esa circunstancia desaparecieron, en los primeros días del golpe, a un señor, a un hombre, muy querido, don Jacobo Lerner, de la ciudad de Cosquín, que era el dueño de una tienda, y con el hijo de él, fuimos a verlo al municipio, a un teniente coronel, que era conocido nuestro por su sobrino, bueno, y lo fuimos a ver, ¿no? El sobrino nuestro era Martínez Peleta, un gran amigo mío, que somos amigos de toda la vida, y lo fuimos a ver a este hombre, y delante nuestro empezó a llamar a distintos lugares, para ver dónde podía estar el padre, y de todos lados, evidentemente, fuerza de la seguridad o inseguridad, como mejor se la quiera llamar, llamó a distintos lados, y dijo que no estaba, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es mi situación? Porque lo conocíamos, ¿no? No mucho, pero lo conocíamos, y dijo que yo no figuraba en ninguna lista, y en rigor no mintió, no mintió para nada, eso yo lo digo en el primer relato, yo solo cumplo órdenes, y entonces yo decidí, venir a mi pueblo, para saludar a mi madre, bueno, como siempre ocurrió en mis graves equívocos, en la existencia, llegué al pueblo, y alcancé a estar unas horas, y a las pocas horas, cuando me trasladaba a la casa de mi hermano, para poder bañarme, porque mi madre no contaba en ese momento con un calefón, tenía solamente uno de esos que se llaman Sosa, que funciona con todo tipo de cosas, pero, bueno, iba a bañarme, y cuando salí, me vio el oficial del pueblo, inmediatamente mandaron personal a detenerme, fui a la comisaría, y en menos de una hora, llegó un patrullero de Río Cuarto, con cuatro individuos arriba del mismo, y, bueno, me trajeron para Río Cuarto, estuve un fin de semana acá, y de acá me pasaron, a la tenebrosa, información, en la de dos, en el pasaje Santa Catalina, en Córdoba, un lugar donde estuve, creo, 23 días, más o menos, y de ahí pasaron derecho, a donde lo conocí acá, al compañero Levy, a la UP1, la unidad penitenciaria número 1, en Barrio San Martín, en Córdoba, que los militares la convirtieron, para los detenidos, por razones políticas, en un campo de concentración, porque no era una cárcel, sino un verdadero campo de concentración, donde olvídate de las visitas, olvídate de visitas higiénicas, olvídate del mundo, y ahí es donde entra a jugar la imaginación, la vuelta hacia atrás, para tratar de rescatar las mejores cosas de la vida, y en esas circunstancias límite, también se conocen cosas muy honrosas, que hacen a la existencia, y así como también hay otras, por supuesto, las menos, por suerte, de las miserias humanas. Ya. Fue allí, en donde, sufriendo los abusos, los castigos, la tortura, que encontraste en la escritura, un modo de evadirte, de ese horror, que te rodeaba. Bueno, en realidad, no había muchas posibilidades, de poder escribir mucho ahí adentro, ¿no? Yo conservo todavía ahora, hace poquito tiempo, con mi mujer, mi señora, mi compañera, Susana, lo medimos, y mide como tres metros con treinta y siete, una parte de un rollo de papel higiénico, donde yo cuento algunas cosas de ahí adentro. Esto me recuerda también a cómo Antonio de Benedetto, también escribió desde la cárcel, pero utilizó el subterfugio de una carta dirigida a alguien, pero en realidad estaba escribiendo los cuentos, con las cosas que le pasaban, ¿no? Bueno, y con ese escrito, después de muchos años, surgió esto que se llama Yo solo cumplo órdenes, porque cuando uno le preguntaba algo, a alguno de los verdugos que, nadie sabía nada, solamente todos cumplían órdenes, y hasta que el último, parecía que el último cumplía órdenes de Dios, ¿no? Porque si uno le preguntara a cualquier asesino con charretera, como es cualquier militar, más allá que haya matado o no, representa una institución, ¿no? Y esa institución, desde la época de Roca en adelante, pasando por Plaza Lorea, Plaza Lavalle, pasando por la Patagonia rebelde, el primer golpe de Estado de Oriburro, y demás, bueno, uno pertenece a una historia, ¿no? Y entonces, yo solo cumplo órdenes, precisamente porque, pareciera que todos son inocentes, y que ninguno tiene nada... Bueno, no son inocentes, en realidad son ángeles, y los ángeles son amorales, cumplen lo que, el exterminio que la Deidad les ha mandado a ejecutar, ¿no? Y esa es una moralidad, por la que supongo que también tienen que pagar, porque vivimos en un mundo de hombres, no vivimos en un mundo de divinidades. Si es por algo será, por supuesto que por algo será, es por querer tener algo mejor, que la equidad alcance al conjunto de la sociedad, y ese es un sueño que nos acompañó, que nos acompaña, y nos seguirá acompañando mucho más allá de nuestra vida física, porque la historia no... es un nunca acabar, es un nunca acabar, y pasará mucho tiempo, pero en nuestro territorio argentino, en el territorio latinoamericano, y en el mundo, tendrá que haber algún modo de vida, diferente para que el planeta pueda, seguir adelante, ¿no? De lo contrario, corre serios riesgos de vida, porque las grandes empresas, así... Hey Nikita, hace mucho frío en la pequeña esquina de tu mundo, puedes vagar mucho por él, pero no hallarás un alma cálida con tu corazón en el hielo, Nikita, Elton John, You could roll around the globe The captive in the snow, The captive in the snow, Oh, Nikita, You will never know, Anything about my home, I never know how good it feels to hold you, Nikita, 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 I need you so, Nikita is the other side, Nikita is the other side, Do you ever dream of me, Do you ever see the letters that I write, When you look up through the wire, When you look up through the wire, Nikita, Do you count the stars at night, And if there comes a time, Guns and gays no longer hold you in, And if you're free to make a choice, Just look towards the wits, Just look towards the wits, Then find a friend, Oh, Nikita, You will never know, Anything about my home, I'll never know how good it feels to hold you, Oh, No, Nikita, Every day I'll never know, Every day I'll never know, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, I'll never know how good it feels to hold you, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es en ese momento que decides marcharte del país. Claro porque las condiciones no eran las más propicias para quedarse. Hay algo que siempre me pregunto, porque yo también en su momento me lo pregunté. Y es acerca del sentimiento de culpabilidad que se tiene cuando se abandona el país mientras el país está en lucha. Hay muchos compañeros que están cayendo, hay mucha gente conocida que está cayendo, que está siendo apresada, que está siendo torturada. ¿Tú te sentiste culpable por esa decisión o te sentiste reforzado porque creías que estabas apelando al más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida? Gracias. Bueno, a mí poder dejar el país verdaderamente me costó mucho, muy mucho. Yo en rigor nunca lo quise, pero francamente no existían las más mínimas condiciones para que una persona como yo que había pasado por estar detenido, que lo fueron a buscar nuevamente, como había ocurrido con otros casos y los regresaban a la cárcel. Yo no tenía ningún interés con eso, no había otra opción. Sinceramente, y estando mucho tiempo después afuera, nosotros conformamos un organismo que se denominó TISAE, trabajadores y argentinos en el exilio, y trabajamos mucho precisamente para dar a conocer al mundo las condiciones que se vivían en la Argentina. Cuando marchas al exilio, mucha gente tiene la idea de que el exilio es una especie de feriado largo en la vida, y que hay exilios dorados. ¿Tú crees que es así? No, yo no lo creo de ninguna manera. Puede haber habido casos en los cuales lo pueden haber vivido de esa manera, no lo sé, pero la mayoría de la gente que yo conocí, francamente no. Esto es estar compelido por las circunstancias. El exilio es algo amargante desde épocas milenarias, desde la época de los griegos, desde la época del imperio romano. El ostracismo, ¿no? Que era la mayor pena que se podía aplicar a un ciudadano griego. Bueno, Isabel Martínez, que no se caracterizaba precisamente por su lucidez, en un momento dado dijo, cuando todavía estaba en el gobierno, que a muchos detenidos dice, no nos vamos a tener detenidos, nos vamos a mandar para afuera. Porque ella evidentemente conocía lo que es el castigo de irse en forma obligada de lo que es el lugar natural de uno, ¿no? Porque una cosa es irse por propia voluntad y otra cosa es que a uno lo vayan, digamos. Claro. ¿Qué se pierde en el destierro? Y se pierde la identidad, se pierde el hecho del gusto de los sabores, de los olores, de las miradas con la gente, de la mirada con los compañeros, con las compañeras, de, digamos... La familiaridad con el paisaje. Exactamente, la familiaridad con el paisaje. El humano y el geográfico, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, hay una relación totalmente, ¿no? Hay un vacío en el alma. Sí, no, es un, digamos, tener que hacer de nuevo y cuando uno ya es adulto, bien adulto, ¿no? Porque no es lo mismo irse a una determinada edad cuando uno es un infante a ser una persona que atrás queda una historia, ¿no? Y en esa historia es una historia muy trágica, con mucho peso, con mucha sangre de por medio. Y para lo que muchos puedan pensar, digamos, para que quede bien claro, nosotros no hemos sido detenidos porque hemos sido estafadores, ni violadores, ni asaltantes, ni mucho menos matar. Nos metieron presos por nuestras ideas, no por otra cuestión, ¿no? Entonces, cuando estás allí a causa de una política de Estado, un Estado terrorista en este caso. Un Estado terrorista. ¿Qué era la patria para ti? ¿Qué eran sus símbolos en aquel momento? Bueno, hay una vieja canción anarquista que dice, dicen que mi patria es un fusil y una bandera. Y yo hago con la cabeza que no, y digo, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, así dice la vieja canción, ¿no? La patria es la gente, ¿no? La patria son los hermanos de la vida. No es solamente el símbolo del himno, del escudo, que puede representar a las distintas clases sociales. La patria es el compañero, el amigo, el amor que se tiene en el lugar al cual uno pertenece. Tenga o no tenga, la familia, los padres, los hermanos, los maestros, es decir, lo que es la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno, en el exordio de tu libro, en búsqueda de los pasos perdidos, dices, ¿volver para qué? ¿Volver para qué? Y también dices que es muy largo el retorno. Sí, es muy largo el retorno. No es fácil volver a readactarse, porque uno viene a un país totalmente diferente. Entonces la patria a la que regresas, en el lugar donde regresas, no es el mismo que dejaste. No es exactamente el mismo que uno dejó. Sí, ha habido un camino muy cruento, hay un camino de sangre y por lo tanto un camino de dolor, pero sin embargo es lo de uno y uno tiene que tratar de poder aportar para transformarlo de la mejor manera posible, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo acá en Río Cuarto, poder reencontrarme con Alberto, es todo un acontecimiento. Haberte conocido a vos y lo que vos estás haciendo, es todo un acontecimiento. Haberme encontrado con Vaca Narvaja, con el cual, ya lo dije en la presentación del libro, nos une una historia muy trágica. A él le fusilaron el padre, el padre entonces tenía 35 años y él tenía 7 años. Y digamos, yo me encuentro en Río Cuarto. Esto fue uno de los últimos que lo vio. Sí, el último que lo vi, sí. El último que lo vi, yo y otro compañero más que estábamos ahí, que se llama Antonio Medina. Estuvimos junto con él, junto contra la reja, ¿no? Y bueno, haberla conocido acá a Olga Brito, a Adriana Morales. Que volvernos a reencontrar. De todas maneras, esa es la parte más positiva. Pero supongo que también habrá una parte difícil o complicada, conflictiva. Sí, por supuesto. Sí, sin ningún lugar a duda. ¿Cuáles serían las aristas de esa dificultad? Una es el aspecto, digamos, laboral, económico, ¿no? Volver a reinsertarse. Sobre todo cuando uno no tiene grandes medios como para poder hacerlo. Yo, felizmente, me he encontrado con muchos compañeros que hemos tratado de hacer de la mejor forma posible para no tener que ir a pedirle nada a nadie, sino para poder ganar nuestro propio sustento, ¿no? A través del trabajo que desarrollábamos. Algunos de una forma y otros de otra. Pero nunca fuimos a pedirle nada a nadie, a ningún diputado, a ningún senador, por más conocido que tuviéramos ahí adentro de una época. Es muy difícil, digamos, ¿no? No es una tarea nada fácil y poder remontarla lleva... ¿Y con la gente? Y con la gente, bueno, cuando uno se encuentra con la intimidad, con la familia, es como... es un gusto. Sí, pero me refiero a la gente... ¿Ha encontrado algún tipo de rechazo? Sobre todo en un pueblo como Adelia María, donde todos se conocen. Sí, sí, efectivamente. Y los que estuvieron de un lado y los que estuvieron del otro. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que evidentemente... Yo digo siempre que la posición económica determina muchas veces cómo es el andar por la vida de cada uno, ¿no? Evidentemente hay gente con la cual se sintió muy contenta de poder verme y otra que por supuesto no lo está porque... Porque eres memoria viviente, memoria física que camina y que les recuerda una equivocación, un error que quizás ellos no asumen como tal. Y bueno, por ejemplo, acá la sociedad argentina apoyó en conjunto... Yo en ese momento estaba en México, tengo documentos acá, en una revista donde publicaron un artículo donde estábamos totalmente en contra de la guerra. Porque sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Y eso costó más de 600 adolescentes apenas de con 18 años de vida y nadie se hace... ¿Te refieres a la guerra de las Malvinas? La guerra de las Malvinas. Y nadie se hace cargar de eso. Yo felizmente estuvimos en contra, ¿no? Ya. En contra. Norberto Schiaboni, querido negro, hay un capítulo de tu libro que me resultó muy conmovedor y se llama El regreso a la querencia y que me gustaría que lo leyeras. ¿Serías tan amable de hacerlo? ¿Cómo no? Consumo, gusto y agrado. Bueno, en el libro En búsqueda de los pasos perdidos, es uno de los capítulos, está en la página 61 y se llama Regreso a la querencia. Un cielo colmado de tibieza y nubes blancas estaba colgado sobre la verde pampa. El pueblo se puso en posición vertical para que lo pudiera divisar en todo su esplendor. Todas sus quintas, los campos vecinos, sus calles, las casas, el aire cargado con los gustos de los diferentes árboles llenaba mi pecho. El eco de la campana de la escuela ponía presentes escenas ocurridas durante mi infancia. Desde atrás de una fila de álamos se escuchó la poderosa voz de mi padre diciendo, «¡Al fin llegaste!» «¡Al fin llegaste!» Esperaba nos hiciéramos sentir el cariño del uno hacia el otro durante el tiempo de estar juntos. Elio, un compañero y amigo de los primeros pasos en la escuela primaria, enterado de mi llegada al pago, fue a buscarme a casa. Llegó montado en un hermoso caballo blanco, me invitó a subir y nos sacaron una foto a los dos juntos. Una gran alegría se manifestaba en todo mi cuerpo al caminar por las calles de mi pueblo. Encontré viejos conocidos, mis maestras, mis maestros, compañeros, parientes. Me detenía a ver los campos. Me sentía embriagado por la verde lejanía. Reconocía el canto de la urraca, del carpintero, el ventebeo, la calandria. Me quedaba largo rato mirándolos. Observaba la inmensidad de la pampa. La alegría me acompañaba al escuchar el bulicio de los gorriones. Recordaba haber cantado siempre cuando estaba afuera y oír el canto de tus campanas con tu consuelo. Agradecido levantaba la vista al cielo diciendo, Gracias vida por permitirme escucharlas otra vez. Toda la magia del sonido y la extensión pampeana se apoderó de mí. Un día, cerca ya del atardecer, fui desandando por el último camino y llegué hasta donde se encuentra el nicho número 13. Hacía justo 13 años que mi padre llevó su energía por la expresión del paisaje pampeano. Pampeano, sentí un profundo vacío dentro de mí. Ya vi, ya en el camino del regreso, vi dos soles superpuestos. La expresión de lo infinito se perfilaba en la llanura. Caminando lentamente aparecieron mi madre y mis hermanos. Nos tomamos de las manos y comenzamos a bailar rítmicamente. Mi papá bajó del empirio y se sumó a nosotros. La emoción nos acompañaba. Quizás no te amé tanto como podía. Tantas pequeñas cosas que debería haberte hecho y dicho. Y no lo hice. Aunque siempre estabas en mi mente. Always in my mind. Pet Shop Boys. Baby, I didn't want you. Always in my place. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel the same best. I'm so sorry about what you are behind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me. Tell me that you're sweet for the present time. Give me. One more chance to keep me satisfied. Satisfied. Locución, Carlos Alvelo. Control, Rodrigo Riquelme. Gospel FM 102.9. Los espero el próximo martes. Como siempre, a las 21 horas. I never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me. Tell me that you're sweet for the present time. Give me. One more chance to keep you satisfied. La torre de la canción. Poética de la ciudad. Idea y conducción. Antonio Tello. La torre de la canción.